Yo tengo que decirles que es el único ministerio a nivel mundial porque nosotros somos parte de la Convención de Naciones Unidas y así como de la Convención Interamericana Lucha contra la Corrupción y vemos que en ningún otro país hay un ministerio, hay viceministerios, secretarías, la Contraloría o la Procuraduría que tiene esta tarea. Pero esta es una tarea impuesta en realidad por el propio presidente Evo Morales que dentro de fundamentalmente el programa de gobierno del 2005 planteó como un reto principal la lucha contra la corrupción, un flagelo que yo creo que lo vivimos absolutamente todos los países. No creo que haya un país que diga que tiene cero corrupción de una u otra manera, ya sea empresarial, ya sea estatal o sea particular, siempre hay. Sin embargo, como una muestra de voluntad política de nuestro presidente Evo Morales, también haciendo eco de nuestros principios del sumacamaña y además del no robar, no mentir y no ser flojo, este es un ministerio que fue creado por el presidente. Estoy siete años a la cabeza del mismo y por supuesto con un compromiso muy, cada día más fortalecido pese a las dificultades que tenemos nosotros en esta tarea. Y es más, hay muchas acciones que Bolivia ha llevado adelante en lo que significa la lucha contra la corrupción como la rendición pública de cuentas, la verificación de declaraciones juradas, que son tareas que están siendo copiadas por otros países y esto es por supuesto algo que nos sigue alentando. Bolivia se ha convertido en un país como mucho, muy referente, tanto dentro de la convención interamericana como de la convención de Naciones Unidas. Sí, entre los principales está el tema de las medidas de prevención y entre las medidas de prevención tenemos fundamentalmente todo el tema de difusión de la normativa que tiene que ver con lucha contra la corrupción, pero además también la creación de unidades de transparencia, tenemos más de 300 unidades de transparencia en todo el órgano estatal, pero también ya se han creado unidades de transparencia en otros órganos del Estado y eso es algo muy importante. Y como les decía, el tema de la rendición de cuentas y la verificación de declaraciones juradas que nosotros las tomamos como medidas de prevención. Y en temas ya de lucha contra la corrupción, el país ha avanzado muchísimo, nosotros tenemos todo un equipo que recibe las denuncias, las procesa y en su caso las remite a conocimiento del Ministerio Público. Tenemos casi, bueno, tenemos más de 80 sentencias que se han dictado por hechos de corrupción, sentencias elevadas, pero lo más importante es que hemos recuperado más de 120 millones de dólares para el Estado boliviano. Todavía tenemos en cartera 100 millones para ser recuperados. El hecho de que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que está prófugo, entre comillas, porque se la pasa dictando conferencias en universidades de Estados Unidos, se ha llevado dinero en maletas desde la terraza del Banco Central de Bolivia. Entonces eso está registrado y está documentado. Pero también, por otro lado, la venta de las empresas estratégicas del país a manos de empresarios privados y en la mayoría extranjeros. Por otro lado, también tenemos el hecho de que varias de las exautoridades del Estado se han enriquecido ilícitamente con dineros del Estado. Pero también en el último tiempo tenemos casos como el del expresidente de YPFB, que es nuestra empresa estratégica, nuestra primera empresa del gas, que lamentablemente cometió hechos de corrupción y era el segundo hombre más fuerte de nuestro partido de gobierno. Y bueno, ahora él está en la cárcel cumpliendo una sentencia de 12 años de privación de libertad. Bueno, nuestros objetivos fundamentales son la erradicación de la corrupción, que no es una tarea única y exclusivamente del ministerio, es una tarea de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Sabemos que aquí en España hay muchos bolivianos y si usted pregunta, como periodista le van a decir que la gente boliviana es la gente más trabajadora, más honrada, a la cual usted puede dejarle la llave de su departamento y no se le va a perder nada. Por eso yo mantengo de que el boliviano como boliviano es una persona muy honesta, es una persona muy trabajadora. Son algunos de nuestros ex representantes del Estado que han cometido actos de corrupción y que eso nos ha valido el tener un título de campeones de la corrupción. Creo que eso ha variado, hemos modificado. Es más, vuelvo a decir que somos un referente a nivel internacional. El que se está implementando el sueño de muchos bolivianos y bolivianas, como es el proceso de cambio. Hoy en Bolivia tenemos más carreteras, más escuelas, más postas sanitarias. Hemos erradicado el analfabetismo, hay una atención en salud primaria, hay un avance muy importante, pero fundamentalmente el hecho de que hemos recuperado nuestras empresas estratégicas y el hecho de que hemos recuperado sobre todo la dignidad. Y una vez más lo ha demostrado el presidente hace unos días. Gracias por ver el video.